Muy buenas tardes a todos, Shalom Aleichem. Marujas y por esta hermosa tarde. Quiero pues añadir algo sobre el tema que estaba llamando, que vi esta mañana sobre la prohibición de comer cerdo, basado por la Torah, que la Torah lo prohíbe. Y le voy a explicar un poco, va a ser un poco impactante posiblemente para muchos lo que voy a decirles, pero vamos para que podamos entender por qué está prohibido comer cerdo o animales no puros. Existe en la persona, tanto en la homosexualidad como en las personas heterosexuales, personas que usan drogas, drogas fuertes, uno de los puntos como la metafetamina, conocida como cristalme o mec. Estas personas, muchos de ellos, no les digo muchos, la mayoría, se basan en términos como cerdos, se conocen como personas cerdas. Personas cerdas que hacen de todo, inclusive son personas que son depredadores, por así decir, son depredadores, personas que se acuestan con animales, personas que comen cremento de la persona, de los animales, y se basan de ese punto. Solo se conoce que son espíritus del mal o demonios, como le conocen a las personas, y realmente utilizan, su símbolo es que son cerdos, se conocen como porquis, o cerdos. Entonces, una de las razones por las cuales también la Torah prohíbe este animal y todos los animales impuros, ¿por qué? Porque los demonios, para que lo puedan entender bien, los demonios, o los seres de mal, se manifiestan a través de estos animales. ¿Ok? Entonces, así como son los animales, así como son los cerdos, así son estas personas también, hacen lo mismo. ¿Ok? No tienen respeto, no le importa quién es, no le importa cómo, no le importa quién, no le importa lo que tengan que hacer, siempre es hacerse su deseo sexual y su inmoralidad. Entonces, para que tengan cuidado y para que sepan las razones, ¿por qué? Porque este animal contiene, es impuro, lo que hace es que es un ser no puro, y lo que hace es impurificar la persona, impurificar la persona espiritualmente y le hace daño. Hay muchas otras razones por las cuales la Torah lo prohíbe, pero esta es una de las mayores razones, y eso pues me pude dar de cuenta, y pensando, estaba pensando, y me trajo a Cádiz Fulhu eso, y claramente pues quise compartírselo. Por eso, entiende, es importante que usted coma animales, ¿verdad?, puros, animales permitidos por la Torah, y, ¿verdad?, se aleje de estos animales. Aunque usted piense que sean bonitos por fuera, así se ve una persona bonita por fuera, pero realmente por dentro, no es justa. ¿Ok? Y, este, y la persona que claramente come estos animales, pues le está diciendo a Dios que no le importa. Así como esa, le dijo a Dios que no le importaba, este, que era mucha carga, los, perdón, los mismos, que era mucha carga, el aspirabil espiritual, y, pues Dios le dijo, como es mucha carga, pues entonces tú no eres merecedor tampoco de, ¿verdad?, de, 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 ¿verdad?, de ser el, 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 el primogénito de este pueblo tan hermoso. Entonces, ahí, ¿verdad?, el, el, el mensaje, el tema es un poco extenso, solamente les quiero llevar algo, algo, ¿verdad?, sencillo y básico para que pueda entenderlo. Entonces, si usted realmente quiere su, ¿verdad?, si usted ama su vida espiritual, si usted ama su alma, si usted ama a Dios, si usted realmente ama el ser justo, entonces tiene que aprender a ser justo desde afuera hacia adentro, no de afuera, de afuera, de adentro hacia afuera, no de adentro hacia adentro. Entonces, nadie es justo por fuera, porque solamente es como el, el cerdo, que tiene pesuña, pero la, la pone de la frente, pero realmente es la persona que se aparenta ser una persona justa, una persona buena, pero realmente sus intenciones interiores son muy diferentes, y realmente por eso es que el cerdo no rumea. ¿Por qué? Porque es una, ¿verdad?, oculta realmente su realidad, ¿verdad?, oculta realmente su realidad, así que tengan mucho cuidado en cuando van a comer este animal, realmente no judíos, judíos, aunque muchos judíos hablan de, hablan de que los no judíos pueden comer cerdo, mi consejo es que ni judíos, ni judíos, ni no judíos, puedan, deben de comer cerdo, para que puedan entender el significado inmoral que lleva estos animales en otras personas, y que otras personas lo utilizan para representar su lujuría, su maldad, su pecamesidad, su lascivia, y su maldad, y daño a los demás. Que tengan excelentes tales, Shalom Aleichem, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces.